Pero creo que sale de acá, wey A ver No, me queda la lava, no puedo creerlo, wey A ver, a ver, a ver Espérate, me dices, este es el cofre de trampa Si No puedes, si chispeas No caes más lento Vamos, si Party hard en la lava, party hard Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta No Y Moodle ¿ VANIEN Si, si, si. La toco de este ya, rival este está bueno, lo vi game Ok Eh ¿Tienes ruta? ¿Aquí? Me sigo unas, pero me da flojera, asi que voy a agarrar a donde sea, a donde caiga Ok, tu vas a intentar seguir Si quieres tuve la tuya, yo a lo mejor sobrevivo No, después te mueres Soy YOLO, soy YOLO No hay que ser pesimista Me voy a quedar vivo ahora sí, te lo juro Vamos, venga 3, 2, 1, vamos Vamos Mira, ves, tengo espada, tengo espada Dale, dale, mata gente, mata gente Dale, dale, dale Lolo, me mata No, no Los aguas Vamos, vámonos de aquí que me caen dos corazones Eso, tengo miedo Tengo miedo, no Ok, ok, cuidado, cuidado Ya son chetados Vamos por este, corre Vamos, ¿por qué no? Porque vaya arriba, ¿no? Creo que uno es sub ahí Por ahí leí en el chat Lolo, este era sub, creo, ¿no? Perdió la guiada Perdió Perdió Lolo, 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 lolo No, lolo, lolo Me está haciendo tagging, me está haciendo tagging ¿Ocupas? Ten Combina, combina, combina Ya tienes full iron casi Bueno, ya tienes full iron el casco es lo mismo Ten De las que me he salvado Ya sé Vamos por acá, ¿no? Aquí está lo bueno, creo Hacia abajo Ay, aquí va uno ¿Tienes ya corazones? Tengo los corazones No creo que sea conveniente Yo voy, me los juego No, no tiene nada No, no tiene nada No, vamos para acá abajo, ¿no? Por acá abajo creo que hay buenos cofres Aún está el bug de la espada de diamante No, todavía no O sea, ya no Ya la sacaron Sí, yo lo reporté porque un amigo Siempre lo toma y me da rabia que hiciera eso Yo me he matado después con la espada de diamante Vamos a ver esto Y ahora está Uh, no hay nada Abajo hay unos buenos cofres No, no, no What the fuck, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Qué susto, pensé que me estaban pegando No, no, no Que me he quedado atorado aquí A ver, ya Ábrete, ahí está Vente, vente, vente aquí para acá Tengo una... Ah, no, ya tengo mis botas Abajo aquí hay buenos cofres Necesito ayudar Ay, Vegetta, gamer Este me conoce Siempre me habla Esto sube a Vegeta No me fío de este tío A ver, a ver Necesito a ti Porque no me fío de Vegetta Sinceramente ¿Dónde estás? Vente para acá abajo Ok Ahí vino otro Los mato, los mato ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no Deja, deja ver cómo actúa Mira, es... No, es Bastil No se Bastil Yo mirando a la Elite A tu bola, ¿sabes? Bueno, pues si quieres Lo matamos, ¿eh? Como quieras No, no, no Es que no sé Vegetta, gamer Debe tener muchos subs Dile que nos haga un patrocinio Lol, tengo un bunti de 400 No me había dado cuenta Yo uno de 17 Soy pobre ¿Tienes uno de Iron o algo así? Iron no Qué raro Aquí había más coger Yo me acuerdo Vamos para arriba Vamos para arriba ya, entonces Si, si se mete el niño ese y todo Matamos a todos nomás, ¿vale? Sí, sí, sí Sin ver nombre, sin ver nada Esta es nuestra ronda O sea, ¿cuándo habíamos partido de esa manera? Bueno, ya, desde hace mucho Ya era hora de sacar algo así Claro Aquí, aquí hay cofre Aquí hay uno Y bueno, no tiene nada Qué chingo No hay nada, a ver Acá arriba tampoco Estoy seguro que lootearon todo esto Deberíamos ir a matar gente Yo cuando no mato gente me desespero Ahí no, a ver, entonces vamos a checarlo más rápido aquí Sí, no hay nada, yo te digo yo Oh, acá, esto tenía buenas cosas Una caña, un Iron ¿Tienes un Iron? No, 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 era broma que tenía yo Ah, bueno Aquí no hay nada, güey No, no, no hay nada ¿Y tú solo dónde estás? No sé Lo abandonaste, pobrecillo ¿Por eso eso fue solito? Viste, vete, Vegeta Vete con Willyrex A ver Creo que está arriba de nosotros Ah, no, hay uno arriba de nosotros ¿Ya lo miraste? ¿Y cómo se llama? Allá era Ya va a matar ese Vamos Aquí no hay ya ni una caca No, no, no Un poco comida Ok A la playa Oh, oh, oh No está este tipo Por aquí lo mire También Mira, ahí está Ese es Hitler ¿Dónde está? Esa es hojas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Allá, mira Allá abajo Ahí está Vegetta ¿Por el otro dónde está? Sí, qué atrapado dice El otro no sé No sé Allá, allá, allá Allá Al spawn Cerca del spawn ¿Lo ves? Y ahí hay otro Ahí está Es el que vimos delante ¿Lo ves? Ah, y como llegamos hasta allá Sin correr peligro Por atrás Oiga, a lo mejor tú que atacá Y yo le digo por detrás Ok, bien, bien Ten cuidado Estráelo, estráelo, estráelo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ya No, ahí va No quiero rodear mucho Para poder llegar hasta allá Pero una kill es una kill Venga, vamos Vamos Una kill es uno menos en el juego Exacto, exacto No, 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 no Me pegan, me pegan ¿Quién es? Alguien me atacó así De la nada Yo, pa, le digo por la espalda Ah, no, es por acá arriba Sí, sí, tú andas por así Yo creo que me la pongo con este tipo ¿Te pegaron? El lul Se llama así, llame el desgraciado LOL Me mató Me tiró algo así al desgraciado Oh, LOL 400 puntos se llevó el Ay, Dios mío LOL, yo me quedé atrapado, no jodas En serio No, a ver, venga Me la juego ya Mira este salto, eh Uff Venga Ahí está Se lo hice No, ya no Creo que ya lo mató Ah, no, no, todavía no No, no sé, siempre ando Ok, ya voy para allá Te estás dando la vuelta a tu vida ¿Quieres llegar al spawn? Ya sé, pero Te dije que Te dije que tenía que rodear mucho Y ya no me acuerdo el camino que llegaba Hasta allá Te vas por el orillo, o sea, por el lado más inseguro Ya, YOLO Hay que vivir esa vida al límite Ahí está tu sub Sí, sí, mira, yo te voy a pedir una cosa Vengame Se llama Lulz Dama ¿Y dónde está? A ver, dime Está ahí Ahí el que se cayó en el spawn ¿Lo ves? Bueno, sí, sí, sí Se ganó el boom, tío, el 400, el desgraciado Mátalo, mátalo, que no Que no lo cuente ¿Dónde está el tipo? Creo que es team de... Ah, team de Vegetla Ah, no, 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 se pelan Ah, vale, no, Vegetla, ya morirá Mira, lo ves, ¿dónde está? Corre, 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 corre Dale, dale, tú puedes Tú puedes en mayo, tú puedes en mayo Tú puedes en mayo, tú puedes en mayo No, me va a tirar Dale, dale, dale Lul, 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 lul Crítico, crítico, crítico No, no puedo creer Me cago en todo, güey Me cago, güey Me cago, güey, a esta Vegeta, güey, güey Live por el Vegeta, güey Altyazı M.K.